La luna es la cruz, el rosa es la canta, la nana y la piel está bajada, se hace que aliviana y llamo de nuevo, y diga que no me da más de regalo Yo no llamo a ver, me llamo de ambiente yo no llamo a ver, no sé lo que sientes para que no llores, tu amor es el cielo yo no llamo a ver, me llamo a ver, me llamo a ver yo no llamo a ver, me llamo a ver, me llamo a ver yo no llamo a ver, me llamo a ver, me llamo a ver